Tengo unos amores nuevos con una linda mujer Bonito digo que es, si quieres se la presento Tiene los ojos chiquitos, yo creo que son igualitos a los de un terententen Sus cejas son encontradas que le tapan sus pestañas que casi no puede ver Su pelo es en chicoacao, de los hombros a la sien Huele a pajón al quemado, a pájaro y querosén Sus orejas bellas son, son como de temblador pero la verdad no sé Se le mira una lanita, una vaina suavecita que me provoca coger Su boca es todo un panal, sabe a mango y leche miel Si suelta una risota, le dan ganas de toser Le faltan algunos dientes pero no es inconveniente yo se lo mando a poner Aunque eso también me sirve porque si conmigo vive que no me vaya a morder Sus cachetes son bonitos, ay si no hay nada que hacer Son como dos puñuelitos, esos buenos pa' comer Su frente a mi me desvela, quiero la mesa panela pero me toca después Me muero por su nariz, asemeja a un trampolín, yo vivo jugando en él Mi reina cuello de tortuga, me está haciendo padecer Del pecho hasta la cintura, eso es un solo va y ven Tiene una llanta chiquita, yo creo deben ser de cicla, voy a ponerla a correr Sus manos son caratosas, no se le mira otra cosa porque velluda es su piel De medio lado a mi novia, hay algo que no se ve Pero eso a mi no me agobia, la mando a operar y que Y ahí si que no digan nada cuando la tenga operada ya nadie me va a joder Pero antes de ese alboroto le voy a tomar una foto pa' publicarlo en el Facebook Sus padres me quieren mucho, por si lo quieren saber Pa' que me case con ella, me quieren comprometer Me ofrecieron de antemano una finca llena en el llano pa' disfrutar a lo bien Le dicen a mi muchacha, estrene esa cucaracha porque la vaina es con él Cuando yo estoy a su lado, eso es un solo tropeel Como loco enamorado, gozamos de gran placer Cuando se trata de amores se calientan los motores y eso hago hasta pa' vender Yo soy bastante amoroso, me vuelvo más fastidioso que el humo de comer Amén Música 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 Gracias por ver el video.